Hola a todos, en este tutorial tendremos una introducción al recorte de pantalla verde dentro de AFTER. Este es un tutorial básico e inicial para quien recién se esté iniciando en el recorte de pantalla verde utilizando Keylight. Pueden importar los dos archivos, pueden descargarlos para practicar junto conmigo. El primer archivo que corresponde a la pantalla verde y luego vamos a utilizar un fondo para la composición final. Arrastramos nuestro video a la ventana de composición para crear una nueva composición con los mismos parámetros que tiene el video original. En condiciones óptimas de iluminación deberíamos tratar de que nuestro fondo verde sea un verde parejo. Como ven aquí hay zonas más iluminadas, menos iluminadas o más oscuras e incluso algunas sombras. Lo primero a considerar cuando estamos grabando sobre un fondo verde es que la iluminación sea lo más pareja posible. Bien, vamos a recortar utilizando el efecto Keylight que viene por defecto dentro de AFTER. Van a buscarlo ingresando Keylight dentro de incrustación, Keylight. Y podemos aplicarlo arrastrando a la ventana o en la capa. Vamos a arrastrar en la capa. En los controles de efectos nos aparece ahora Keylight. No es necesario que el fondo sea verde, también puede ser de otro color. Como ven podemos seleccionar dentro de Keylight el color que vamos a recortar. Con la herramienta de gotero vamos a elegir un color que va a ser la base para nuestro recorte. Como tenemos zonas aquí arriba más oscuras, en esta parte más claras, tenemos que tratar de elegir un verde que se encuentre a mitad de camino entre estos dos. Así que vamos a elegir algo de la mitad, un verde con una tonalidad media entre este oscuro y el más claro. Simplemente cuando hacemos clic vamos a ver cómo enseguida nos recorta la imagen. Y eso nos lleva al primer parámetro de tener en cuenta que es la vista. Vamos a tener resultado final, source que va a ser el video original, resultado final, obviamente cómo va a ir quedando. Y luego lo que más vamos a usar para hacer un recorte más preciso va a ser la opción de Screen Mate. Seleccionemos Screen Mate para ver bien qué es lo que estamos haciendo. Como pueden ver lo que es negro va a tener transparencia y lo que es blanco va a tener opacidad. Es decir que lo negro va a ser transparente, lo que es blanco va a tener opacidad. Antes que nada vamos a eliminar lo que está fuera de la pantalla verde. Así que volvamos por un minuto al resultado final. Con la capa seleccionada vamos a dibujar una máscara rectangular y cortar las partes que están fuera de nuestro fondo verde. Dentro de Máscara 1 en lugar de sumar seleccionamos Restar. Y luego creamos una segunda máscara que también vamos a cambiar en lugar de sumar Restar. Ahora sí, una vez eliminados estas distracciones, volvamos a nuestro Key Light. Como pueden ver, tenemos unas partes que correspondían al fondo más oscuro que no fueron correctamente recortadas. Retornemos a la vista de Screen Mate para que sea más claro lo que estamos haciendo. Y aquí podemos ver bien gráficamente lo que está sucediendo. Estas partes que son bien negras, tenemos total transparencia. Y aquí donde tenemos grises, tenemos algo de opacidad. Entonces tenemos que tratar de eliminar al máximo posible las partes que tienen todavía algo de opacidad. Vamos a controlar eso, siendo la opción de Screen Mate. Y tenemos estos dos parámetros que son los que vamos a regular nuestro recorte. Clip Black y Clip White. Los principios que rigen básicamente Clip Black y Clip White son En Clip Black debemos tratar de tener el valor lo más bajo posible y por el contrario, en Clip White, el valor más alto posible. Como ven, cuando empiece a arrastrar la opción de Clip Black, empiezo a mejorar nuestro recorte. Básicamente, debemos tratar de que Clip Black esté por debajo de un valor de 25 o 30. Y en Clip White, por el contrario, tenemos que tratar de no bajar menos de 75 o 80. Entonces, fijémonos hasta en qué punto todavía tenemos algo de opacidad en este sector y vamos a aumentarlo hasta que desaparezca por completo. Ahí está bien. Y para tener un control mucho más preciso, si presionamos la tecla de Control y luego arrastramos, van a ver que en lugar de bajar por números enteros, bajamos por décima. Aquí vamos a tener un control mucho más fino y encontrar justo el momento donde la opacidad es la que deseamos. Vamos a ver si bajamos hasta... Ahí tenemos. Y ahí desaparece por completo. Entonces, sabemos que en 27 es el punto exacto en que ya no tenemos el resto de las imágenes. Y por último, Clip White, de la misma forma podemos ir recortando para tener más opacidad en los colores blancos. Tratemos de no bajar más de 75 u 80. Vamos a utilizar 85 en este caso. Por último, otra opción que nos va a dar mejores resultados es utilizar Screen Softness y de la misma forma no tratar de superar como máximo 5 píxeles. Con Control también van incrementando por décimas. En este caso vamos a dejarle 2 píxeles. Ahora vamos a retornar al resultado final. Y el último parámetro que es importante cuando utilizamos Key Light es la opción de Replace Method, que dice Soft Color y tiene un gliss. Lo que hace esta opción de Replace Method... Seguramente habrán visto en algunos videos donde las personas que fueron filmadas sobre un fondo verde tienen en sus bordes píxeles de color verde. Lo que hace la opción de Replace Method es cambiar esos píxeles verdes por un color en especial. Si tiene algún color del fondo por el que pueden reemplazar, si no también pueden hacerlo según el color de la ropa que esté usando, o si no pueden utilizar, como viene por defecto, un color gris o neutro para eliminar simplemente el color verde. Las opciones son ninguna. No va a cambiar el color. Es decir, si hay píxeles verdes sobre nuestra figura van a quedar. El mejor resultado en mi experiencia suele ser con Hard Color y utilizar un color gris. Por último, creemos una composición de nuestro recorte. Vamos a traer nuestro fondo dentro de la composición. Vamos a aumentar su escala hasta llenar el cuadro. Y luego seleccionamos la capa y con la herramienta de mover vamos a ubicar a la persona en el lugar donde deseemos. Y veamos una vista previa de nuestro video final. Bien, eso es todo. Nos vemos en la próxima y no olviden suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal!